Esto es demasiado fuerte. 12 Shiaokian en las gradas quedó atónico. Profesor rojo. Varios Shiaokian del equipo rojo incluso se echaron a llorar, mirando a Naruto con intenciones asesinas. Debe ser una ilusión, ¿verdad? Imposible, trató con tantos Junín en un instante. Esto debe ser falso, ¿no es este monstruo tan fuerte? Voces asustadas resonaron desde las gradas e innumerables aldeanos comenzaron a huir presas del pánico. Había incluso más maldiciones en su boca. Maldito Uzumaki Naruto, maldito monstruo, efectivamente, no importa en qué mundo esté, es un monstruo. Fue Uzumaki Naruto el que atrajo a un tipo tan aterrador. Al escuchar la maldición, los ojos de Uzumaki Naruto cayeron. Trabajó duro durante más de 10 años y pensó que había sido reconocido por todos. Inesperadamente, tal malicia está profundamente arraigada. ¿Qué bastardo, Uzumaki Naruto, no escuches? Todos están hablando a toda prisa. Los ojos de Sasuke y Little Sakura mostraron una mirada peligrosa cuando escucharon que su compañero estaba siendo maldecido de esta manera. ¿Has oído, Uzumaki Naruto? Esta es la malicia del pueblo hacia ti. Frente a todo esto, Naruto dijo suavemente con una sonrisa confiada en la comisura de su boca. Mirando al algo confundido Uzumaki Naruto, Naruto continuó. ¿He soportado todo esto como tú? La diferencia es que yo estoy fuera de control, mientras que tú vives en una falsedad preestablecida. ¿Sabías que el abuelo de tercera generación en el que siempre has confiado es el autor intelectual detrás de tu infancia oscura? 1. Al sentir las miradas sospechosas a su alrededor, Third Generation se puso ansioso y rápidamente gritó. No creas lo que dijo, es el enemigo de Konoha. Estaba llorando en su corazón. ¿Qué hizo el propio otro mundo para que este Naruto tuviera una actitud tan oscila hacia Konoha? Sí, él es el enemigo que mató al maestro Hon. Los dientes del equipo rojo dijeron con saña. Al escuchar esto, los ojos de todos volvieron a su odio por Naruto. A Naruto no le importó, se rió entre dientes, Kikasu y Hetsu en su mano dibujó un hermoso arco, sangre goteando de él. No sabes nada sobre la oscuridad de Konoha. Sus ojos se posaron en Sasuke, jugando con el sabor. ¿De verdad crees que Itachi puede matar a Uchiha solo? Después de que las palabras cayeron, Sasuke de repente explotó. No menciones el nombre de esa persona, maldita sea, Chidori. Se inclinó cerca de Naruto, Chidori saliendo de su mano. Naruto agarró fácilmente la muñeca de Sasuke, y en el contexto de la luz eléctrica, mostró una sonrisa amable, unida a la oreja de Sasuke, y dijo con palabras que solo ellos dos podían escuchar. Hay otra razón para el genocidio de Uchiha. Un simple Itachi no puede hacerlo. Por cierto, Itachi ahora es el rebelde de nivel Kage de Akatsuki. Nunca podrás alcanzarlo en Konoha, ¿sabes, Sasuke? En Minecraft ahora tiene el poder de Junin. Naruto lo soltó, Sasuke perdió la vista, el Chidori en su mano se apagó, se quedó allí, dejando que Naruto lo rodeara, las palabras que dijo Naruto resonaron en su mente. Entonces, tercera generación, ¿también me vas a detener? Naruto caminó hacia Naruto como un paseo por el jardín. La frente de Tier Generation estaba cubierta de sudor fino. No esperaba que un adolescente pudiera ejercer tanta presión sobre él. La última vez que me sentí así fue con mi maestro, el segundo Okage. Es difícil imaginar que Naruto pueda tener la fuerza del nivel de Kage a una edad tan temprana. Aún más difícil de aceptar. Tal Naruto resultó ser el enemigo de Konoha. Un examen de Shining, que se suponía que debía mostrar la fuerza de Konoha, resultó ser incontrolable. Más de una docena de Junins fueron eliminados en segundos, lo que sería un golpe sin precedentes para la reputación de Konoha. Si pierdo a este Okage. Las hojas están acabadas. La mente de Tier Generation estaba acelerada, tratando de obtener más información de los detalles de las tomas anteriores de Naruto. De pie, el ataque de Junin no solo falló, sino que incluso atacó a sus compañeros de equipo. ¿Es esta ilusión? ¿Naruto todavía tiene tal grupo de ilusiones? Bajo todos los ojos. Tier Generation arrojó la túnica de Okage el aire, revelando sus mallas, y su voz sonó sonora. Naruto, no sé qué te pasó y qué malentendidos tengo sobre Konoha, pero como Okage de Konoha, tengo la obligación de proteger a todos, incluso si muero aquí hoy, nunca dejaré que lastimes a Uzumaki Naruto. En este momento crítico, Tercera Generación todavía no se olvidó de liberar su carisma. Abuelo Tercera Generación. Uzumaki Naruto se conmovió hasta las lágrimas detrás de él, y sus ojos se llenaron de odio e ida cuando miró a Naruto. Señor Okage, mata a este monstruo. La multitud en las gradas gritó enojada. La escena sangrienta en el campo estimula los sentidos de todos. La vida es tan corta. Parece que se está volviendo más y más divertido. Fengyin Shishiran interpretado por Orochimaru se sentó en el estrado, las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba. Gaara también se detuvo y volvió a las gradas, mirando a Naruto con una mirada terrible. Date prisa y vete con Uzumaki Naruto, déjamelo aquí. Tercera Generación gritó en voz alta. Los ninjas restantes y doce Shiaokian escoltaron apresuradamente a Naruto con una cara de dolor. Pero lo raro es que a los ojos de Tier Generation, han estado dando vueltas por todo el recinto. Lear More con sus expresiones y palabras ansiosas, todo era tan extraño. ¿Qué habilidad es esta? A diferencia de las personas controladas, Tier Generation y Orochimaru son clientes, por lo que pueden ver la escena real. ¿Espejismo? Orochimaru encogió los ojos y se dijo a sí mismo con miedo. La tercera generación estaba horrorizada y enumeró a Naruto como un objetivo seguro. ¿Qué tipo de ilusión es esta? Naruto no respondió, su expresión era fría y sus ojos eran arrogantes. Él es el verdadero él en este momento. Si quisiera, podría hacer que la tercera generación y Orochimaru también se convirtieran en esclavos de Kikazu y Hetsu. Pero con su fuerza alcanzando un punto crítico, naturalmente quería probar su límite superior. Al mismo tiempo, Orochimaru también aprendió sobre nuevas investigaciones. Tiene una buena relación con Orochimaru, por lo que no le importa ayudar al Orochimaru de este mundo. De paso, también expuso el verdadero rostro de la tercera generación a todos. No te preocupes, solo están siendo manipulados por mis 5 sentidos. Nadie nos detendrá a continuación, y ellos no escucharán todo lo que digas, así que no tienes que fingir ser una imagen incondicional. Naruto se burló. En este momento, simplemente se sentía feliz. En Konoha inactiva durante más de 10 años, soportando todo tipo de malicia, la gente común ya se ha derrumbado pervertida. Pero no lo hizo. Ha aguantado hasta ahora. Finalmente, en otro mundo, reveló su verdadero yo. Esta batalla no es una prueba del poder de Konoha. La diferencia entre las fuerzas de Konoha en este mundo y el otro mundo no es más que la adición de Tsunade. Si puede derrotar fácilmente a las potencias como el vicealmirante de tercera generación en este mundo, entonces su plan será infalible. Invocando. La tercera generación no se atrevió a ser descuidada y usó la invocación directamente. Tercero Kage, ¿por qué estás pensando en invocarme? ¿Quién es el enemigo esta vez? Es él. Él. Eh. Este niño es tan joven. Ape Demon miró a Naruto con sorpresa. El cabello rubio familiar y el rostro atractivo, pero la indiferencia en su rostro es un poco deslumbrante. Esta vista. Sí, él es el hijo de Minato. Al ver las dudas del demonio mono, Third Generation asintió. ¿Cómo? ¿Cómo podría el hijo de Minato convertirse en enemigo de Konoha? Ape Demon de repente se quedó sin palabras y parecía sorprendido. Es Naruto de otro mundo, ten cuidado. Tercera generación dijo solemnemente. El demonio mono no se atrevió a ser descuidado y su rostro era solemne. ¿Minato? ¿Cuarto Kage? ¿Soy el hijo del cuarto Kage? ¿Por qué la tercera generación nunca me lo dijo? Acercándose al margen, Uzumaki Naruto detuvo el ritmo de retirada con una mirada de desesperación. Incluso el nombre de la tercera generación ha cambiado. Los otros ninjas también se sorprendieron. El cuarto Kage selló a 9 colas con su vida, mientras que su viuda Uzumaki Naruto sufría la maldad de los aldeanos. El hijo de un héroe es tratado así, este es demasiado escalofriante. No es de extrañar, Naruto le dijo eso a Uzumaki Naruto antes. ¿Es realmente como dijo? ¿El pasado de Uzumaki Naruto fue planeado para un mejor control? Tercera generación, ¿cómo puedes enfrentarte a la cuarta generación de esta manera? El ninja en las gradas, Welbesh y Aokian miró a la tercera generación que todavía no hablaba con nadie más, y su confianza interna se derrumbó gradualmente. Es una ilusión aterradora. No solo manipuló a Uzumaki Naruto para que no pudieran abandonar el lugar, sino que también manipuló a la tercera generación para que pensara que nadie podía oír o ver lo que estaba pasando. Los ojos de Orochimaru ya estaban llenos de horror. Ni siquiera estaba seguro de si lo que estaba viendo era real o lo que Naruto quería que viera. La sensación de ser completamente manipulado puede despertar completamente el miedo en el interior de una persona. XXX jugar con los corazones de las personas siempre ha sido el método favorito de Naruto. Ver a la gente perder la fe y enfadarse, en ese momento, explotarán con un poder inusual. En este punto, la tercera generación ha lanzado un ataque contra Naruto. Primero abrió la tentación con la técnica kunai throwing. El comienzo del cortador de galletas hace que Naruto sea aburrido. Levantó la mano y usó el volante de choque directamente. La luz amarilla transformada por la rueda colapsada se aliena y baila en el aire, soltando fácilmente todos los kunai. E-arte estilo tierra bala perdida. Estilo de fuego dispara balas perdidas. Estilo de agua bomba de agua. La tercera generación es digna del nombre de Doctor of Ninja World. Las tres habilidades diferentes de ninjutsu están apiladas juntas, lo que bloquea directamente la retirada de Naruto. El poder es bueno, pero eres viejo. Naruto balanceó el cuchillo sin expresión, y Reiyatsu, quien fue criado por Kikasu y Hetsu, aplastó directamente a los tres ninjutsu. No quedó ni un poco de escoria. Viento. En el momento en que Naruto balanceó la espada, el demonio mono vino detrás de él, y el garrote dorado se balanceó con gran fuerza, junto con el ninjutsu del atributo viento superior, el viento soplaba y la fuerza era tan pesada como mil. Si llega esta vez, la gente común será hecha pedazos. Pero una pena. Se enfrentó a Naruto. No saques este tipo de juguete y juegues con él. Con el cuchillo cerrado, el cuerpo de Naruto evadió el golpe del aro dorado con un arco extraño, y su pierna derecha pateó al demonio sirio. Adno. 73. Colgante de fuego doble lotus can. Una llama gigante con un grosor de tres metros brotó de la palma de Naruto, cubriendo al demonio sirio. Hubo una explosión rugiente, apareció un gran agujero con un diámetro de 15 metros y la pared del soporte trasero estaba plagada de agujeros. El demonio sirio en el interior estaba aterrorizado, y lo evitó por el peligro, pero su brazo también estaba rojo, hinchado y caliente debido al roce. Keninjutsu aterrador. La tercera generación de Tonkon se encogió de repente. Él y Ape Demon son socios de corazón a corazón. Han luchado codo con codo durante décadas y ambos entienden la fuerza del otro. Aunque no tan bueno como él mismo, pero no demasiado. Sin embargo, bajo el ataque en serie de Naruto, el peligro se avecina. Estilo de fuego técnica aoyan. Third Generation hizo una marca sin parar, arrojando feroces llamas de su boca. Este es un ninjutsu estilo fuego secreto transmitido de generación en generación por la familia Sarutobi. Al mismo tiempo, ninjutsu tiene un amplio rango y no es fácil de esquivar. La tercera generación sabía que el taijutsu no era tan bueno como Naruto, por lo que mantuvieron la distancia lo más posible y usaron el ninjutsu en el que eran buenos para atacar. Seguramente. La técnica aoyan no es todo de él, ha vuelto a hacer un sello. Estilo de la tierra río que fluye de la tierra. Eart style cambió el terreno y los pies de Naruto de repente se llenaron de barro. K. Varias manos terrosas agarraron los tobillos de Naruto y lo ataron. Doctor ninjutsu, que es bueno usando ninjutsu, se atreve a llamarse el ocaje más fuerte de todos los tiempos. Naruto se burló con desdén y fácilmente se liberó de la mano de la tierra, y el kikasu y jetsu en su mano cortó horizontalmente, y el reyaz unido a la hoja rodó por el aire y la hoja. En las llamas rojas que llenaban el cielo, una línea blanca deslumbrante apareció de repente como una línea horizontal desde los lados izquierdo y derecho de la llama y continuó extendiéndose. S. H. H. La llama que cubría la mitad del área de batalla como un abanico se partió, revelando una gran brecha. Las llamas arremolinadas se separaron limpiamente, pasando sobre la cabeza de Naruto y cayendo al suelo. Third Generation vio que el ninjutsu combinado de Menlie se rompía tan fácilmente, Tonkonu se encogió y luego vio que Naruto se había convertido en una imagen residual. Y en un instante, cruzó la distancia de la tercera generación y cortó. El ritmo cardíaco de Third Generation se elevó instantáneamente y sonó la campana de alarma en su corazón. Ni el ojo desnudo ni el cuerpo envejecido podían seguir el ritmo de la velocidad de Naruto. Si estuviera en su apogeo, definitivamente no sería tan malo como lo es ahora. Tercera generación quería sellar, pero Naruto fue demasiado rápido. Eres viejo, el ocaje más fuerte. S. H. 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 La sangre salpicó por todas partes, y con los gritos, uno de los brazos de Third Generation fue cortado. Pero aún soportó el dolor severo y usó una mano para hacer un sello. Ciclón estilo viento. Emitió un huracán por la boca, enrolló a Naruto y el demonio mono detrás de él se apresuró a soportar el dolor severo. Un palo golpeó a Naruto en la espalda. La conciencia de lucha no es mala, pero es un poco ingenua. Naruto se dio la vuelta y, bajo el impacto de la mirada de todos, su delgado brazo agarró el aro dorado que venía. Una niebla blanca permaneció en sus brazos, y las emociones negativas lo impregnaron, y una máscara de medio hueso se condensó en la cara de Naruto. Bajo la mirada horrorizada del demonio mono, Naruto agarró el cuello del demonio mono con la otra mano, apretándolo de repente, y los ojos debajo de la máscara estaban llenos de intenciones asesinas. Risilla. El demonio mono se elevó lentamente, sus piernas se agitaban débilmente y sus ojos se pusieron en blanco. El palo en su mano cayó al suelo, sus manos estaban tirando débilmente de la mano de Naruto, y sus ojos gradualmente se volvieron desesperados. Estilo acuático técnica de bomba de agua. En este momento crítico, llegó el apoyo de Ninjutsu de Tier Generation. Naruto se dio la vuelta, bloqueó al demonio simio frente a él y la bala de agua golpeó al demonio simio. El gran impacto hizo que el demonio simio cayera completamente en coma. A pesar de la falta de poder destructivo del Ninjutsu de agua, su impacto sigue siendo sólido. El impacto de una simple bala perdida es comparable al impacto de caer desde una altura de más de 20 metros y golpear el agua. Incluso las bestias invocadoras no pueden soportarlo. ¿Tan ansiosa por morir? Aún no has llegado a tu historia. Naruto luego arrojó al demonio mono y señaló con el dedo derecho a la tercera generación. Bakud no. 61-6 Batalla de la prisión ligera. La delgada hoja de luz de Sixpats cayó del cielo, la insertó con precisión en el cuerpo de Tier Generation y la sujetó al suelo. No hubo heridas en el cuerpo de Tier Generation y no salió sangre, pero el chakra en el cuerpo se perdió por completo. No importa cómo manipulara o ejerciera la fuerza, no podía deshacerse de él. Solo pude ver a Naruto acercarse desesperado, y me dije en un tono tranquilo. Cuando estás obsesionado con el poder, ya estás podrido, y ahora ni siquiera estás calificado para morir en mis manos. Bajo la mirada penetrante de todos, Naruto pisó el rostro de la tercera generación y destrozó la máscara de hueso con su mano izquierda, revelando juguetones ojos azules. ¿Alguna vez pensaste que el Hinchuriki de nueve colas que estás tratando de controlar te humillará algún día? El ninja en las gradas observó enojado la humillación de Naruto de tercera generación. Pero no importa cómo actúen, lo descubrirán. Son como moscas sin cabeza, y se desviarán de regreso a sus lugares originales, y solo pueden ver con desesperación como el tercer Okage de Konoha, el pueblo ninja más fuerte del mundo ninja, es humillado. Una sombra es suficiente para representar el pueblo. Las acciones de Naruto equivalían a frotar y humillar a Konoha en las plantas de sus pies. Suelte a Okage-sama. Doze y Aokian parecían dolorosos, y los ojos de Naruto estaban aún más hirviendo de ira. A los ojos de la tercera generación, todos estaban controlados por la ilusión de Naruto, y todos estaban allí como marionetas. En la batalla consigo mismo, Naruto puede incluso controlar a estos cientos de personas, qué fuerza tan aterradora. ¿Naruto todavía tiene un talento tan aterrador para la ilusión? Si estás difundiendo rumores sobre Danzo, lo detendrás. Si él había revelado su identidad como el hijo de la cuarta generación cuando era un niño en el torbellino de Naruto, entonces tal vez el actual torbellino de Naruto era tan asombroso y poderoso como Naruto. Si la tratara con sinceridad, Konoha podría no reducirse a este nivel. Lástima, no hay si en este mundo. Los ojos de Tyrk Generation estaban llenos de remordimiento. Así que ahora, ¿te arrepientes? El tono de Naruto estaba lleno de sarcasmo. Si no ocultas la identidad de Naruto desde el principio, crecerá a favor de todos, y obtendrá los recursos que se merece, y su talento puede cumplirse, lo suficiente como para convertirse en una sombra que hereda la voluntad de fuego. Ninja. Incluso más allá del nivel de Kage. Pero tomaste la peor decisión para controlar Nine Tales Hinshiki. Nine Tales es de hecho una buena arma de guerra, pero no olvides que Naruto es el hijo de la cuarta generación y Vortex Hyusina. Herredó el talento de la cuarta generación y el físico chakra de la familia Vortex, y tiene el potencial para superar el nivel de Kage. En realidad, suprimiste su crecimiento. XXX. Donde vuelan las hojas, el fuego es interminable, pero la nueva generación se ha convertido en el alimento de tu oscuridad en descomposición. Para satisfacer tus ambiciones. Un genio se destruye en tus manos así. ¿Cómo es posible que lo que dijo no sea cierto? Hubo un alboroto en las gradas. Los aldeanos que no se habían ido estaban aún más sorprendidos. Recuerdan profundamente cómo lastimaron a Uzumaki Naruto en primer lugar. Tratan a Uzumaki Naruto como un yokai y usan violencia verbal contra él, posiblemente incluso ataques físicos. Y ahora, todo lo que dijo Naruto destrozó su cognición. Uzumaki Naruto es el hijo de la pareja de cuarta generación y tiene un talento comparable al de lo Kage más fuerte. Debería haber sido honrado en Konoha por su talento, pero debido a la ambición de la tercera generación, casi desaparece. Cuando Naruto mencionó esto antes, estaban un poco confundidos, y ahora, a través de la explicación más profunda de Naruto, surgió una imagen clara y lógica en sus mentes. La pareja de cuarta generación selló a nueve colas con sus vidas y confió a Uzumaki Naruto a la tercera generación antes de morir, con la esperanza de que la tercera generación pudiera criar a Uzumaki Naruto para que creciera. La tercera generación respondió amablemente, pero sonrió y difundió el rumor de que Uzumaki Naruto es el zorro demonio. Cuando Uzumaki Naruto estaba envuelto en el Uzumaki de la opinión pública, reapareció la tercera generación, desempeñando el papel de abuelo y enviando calidez a Uzumaki Naruto. Pensándolo cuidadosamente, la lógica es fluida, lo que hace que la gente se estremezca. Imposible. Loro Kage siempre ha sido amable, y una vez ayudó a los aldeanos a cosechar paja. Sí, solía visitar a los aldeanos especialmente. Y ha lanzado una campaña para ayudar a los hogares pobres. ¿Cómo se le ocurrió un plan tan oscuro? Podría ser política. ¿Política es realmente tan oscuro? No es de extrañar que siempre me sienta un poco raro cuando matan a la cuarta generación. Si lo piensas detenidamente, solo ha recolectado paja una vez, solo fingiendo. Sí, también está el plan del hogar pobre, y no hay progreso. En las gradas, los aldeanos hablaban, y sus palabras cambiaron de una confianza inquebrantable en tercera generación a dudas. Mostrar es demasiado normal para la política. Los aldeanos son ignorantes y fáciles de manipular. Los humanos tienen la costumbre de seguir a la multitud. Cuando todos alaban a la tercera generación, la tercera generación brilla naturalmente en sus ojos. Pero una vez que surja una voz diferente y tenga un cierto nivel de credibilidad, la velocidad con la que cambiará la opinión pública será despiadada. Ahora, este es el caso de los aldeanos. Comenzaron a reflexionar sobre el pasado y realmente encontraron algo malo con la tercera generación. Cuanto más pensaban en ello, más sospechosos se volvían, e incluso esos ninjas tenían pensamientos diferentes. Tercera generación, ¿es realmente así? Uzumaki Naruto se sentó en el suelo con desesperación, y su nombre de tercera generación también cambió. La pareja de cuarta generación son mis padres. No soy un huérfano, y no soy un monstruo. Su amabilidad hacia mí no es real. Para él, ¿soy solo alguien que puede controlar? Se cubrió la cara y sollozando suavemente, las lágrimas brotaban, su corazón es muy complicado. Espero que lo que dijo Naruto sea verdad, y espero que sea falso. La realidad es demasiado cruel para este chico que ama a Konoha. Pensando en innumerables discursos sobre la voluntad de fuego dados por tercera generación, fue tan irónico. Tal vez, estos no son reales. Gritó un aldeano, y miró a Tyr Generation con ojos ardientes, esperando escuchar la refutación de Tyr Generation. En este momento, a los ojos de Tyr Generation, los aldeanos en la arena habían evacuado por completo, y solo Uzumaki Naruto y Duelvesh y Aokian estaban dando vueltas como moscas sin cabeza. Parece que esta ilusión consume mucho dinero para él. No puede controlarlo por mucho tiempo, así que dejo que los genins y los aldeanos se vayan primero. Mientras encuentre la oportunidad de demorarme, puedo mantener el apoyo de Hiraiya. La mente de la tercera generación corriendo rápido, sus ojos se oscurecieron. No puedo provocarlo, solo sigue su voluntad. Descifrado todo, la tercera generación le gritó a Naruto. Admito que este es mi abandono del deber, pero Konoha es donde naciste y creciste después de todo. Eres realmente tan despiadado. Aceites da hispana. Opa trans. Aunque eres de otro mundo, creo que debes haber formado un vínculo. Ya sea Sasuke, Shikamaru o incluso Kakashi, siempre hay algunas personas que pueden hacerte sentir cálido. Siempre creo que eres como Minato, son personas fuertes y gentiles, y definitivamente puedes convertirte en Okage. Third Generation pensó en el sueño de Uzumaki Naruto, sus ojos se iluminaron y su tono se volvió urgente. Tú también debes querer ser Okage. Okage. Frente a las palabras de la tercera generación, la boca de Naruto se curvó con desdén. Aceites de oliva da hispana os mais premiados do mundo. Aceites de oliva da hispana os mais premiados do mundo. Sponsored by Sponsored by. Aceites da hispana. Aceites da hispana. Readmore. Readmore. No uses tu cognición para limitar mi habilidad. Okage. Hace mucho que perdí el interés. Naruto caminó lentamente hacia Uzumaki Naruto, sus ojos fríos. Hubo un alboroto en la escena. Admítelo. Third Generation en realidad admitió que todo fue su abandono del deber. Pero tú eres el tercero, Okage. ¿No tienes ningún derecho? Si hay un corazón, ¿cómo podría Naruto tener una infancia así? Así que solo hay una verdad. Third Generation realmente está tratando de tomar el control de Uzumaki Naruto. A juzgar por el desempeño actual de Otherworld Naruto, el movimiento de Third Generation es indudablemente incorrecto. La tercera generación de otro mundo empujó completamente a Naruto al opuesto de Konoha. Ahora, es probable que se repita un futuro similar aquí. Resulta que Third Generation es realmente un político tan indiferente. Aún más irritante. Naruto en realidad dijo, Okage, he perdido el interés durante mucho tiempo. La implicación subyacente es que el antiguo Naruto, como Uzumaki Naruto, quería ser Okage. Innumerables personas inmediatamente abrazaron sus cabezas y lloraron. ¿Impresión? ¿Qué diablos hizo el rascacielos de Konoha? Otros pueblos shinobi están ansiosos por tener al genio en sus manos y cuidarlos. ¿Por qué Konoha está empujando al genio? Tal potencia de nivel Kage que derrotó fácilmente a la tercera generación fue empujada al opuesto de Konoha. Este debería haber sido el máximo poder de combate de Konoha. Con Naruto cerca, ¿por qué Konoha debería tener miedo de otros pueblos shinobi? Las siguientes palabras de Naruto hicieron que la multitud se emocionara aún más. ¿Te arrepientes ahora? No lo creo. No te despertaste cuando Konoha Sanin se fue, y probablemente tampoco lo harás ahora. Oh, sí, también mataste a Witefangia de Konoha, solo porque era demasiado prestigioso, así que quisiste reprimirlo y lo mataste. Tengo que mencionar que también hay una familia adinerada Uchiha que fue exterminada, Tsk Tsk Tsk, si lo piensas detenidamente, lo que has hecho es realmente asombroso y maravilloso. Bajo tu gobierno, Konoha no tiene lugar para los genios. Bajo el liderazgo de lo Kage y el tercero Kage más fuertes de todas las dinastías, la fuerza de Konoha ha logrado un nuevo avance. Naruto enfatizó la palabra más fuerte y no ocultó su burla. La multitud se dio cuenta de repente, resultar ser. Konoha solía ser muy poderosa, y otras aldeas shinobi tienen 3 o 4 niveles de Kage, lo cual es bastante bueno. Pero las potencias de nivel de Konoha Kage en su apogeo no se pueden contar con una mano. Y cada potencia de nivel Kage es muy poderosa en el mundo exterior. Pero no sé cuándo, el nivel Kage de Konoha murió y caminó. Varios gigantes y clanes perecieron y se marchitaron. Muy triste. Pensé que esto era solo un lavado normal en la historia. Inesperadamente, la razón detrás de esto es estimulante. Señor tercera generación. ¿Por qué haces esto? Algunos aldeanos rugieron desesperados, con lágrimas en los ojos. Padre. Kakashi, que estaba en coma, fue despertado por un grito impactante y sus dedos se movieron ligeramente. Naruto no cortó la llave, así que simplemente perdió su poder de lucha. Al escuchar los hechos sobre Witefan, sus ojos se llenaron de incredulidad e ira, y finalmente se redujeron a la desesperación. En el fondo, no quería que lo que dijo Naruto fuera la verdad. Pero piensa con cuidado. La muerte de su padre es ciertamente muy sospechosa. Cómo deseaba Kakashi estar completamente inconsciente para no tener que lidiar con todo. Miró al Bloodline debajo de él y sus manos manchadas de sangre con dolor, sin espíritu de lucha en sus ojos. Volvió a matar a su compañero. Al igual que matar a Obito en primer lugar. Un ataque Kakashi, el genio ninja de Konoha. Se graduó de la escuela ninja a la edad de 5 años, avanzó al público a la edad de 6 y avanzó a Jinin a la edad de 12. Pero sus manos estaban manchadas con la sangre de sus compañeros. Los compañeros morían frente a él uno por uno, pero él vivía como un perro. ¿Por qué no morí? Kakashi, quien siempre ha sido fuerte, derramó lágrimas. Ya no tiene el valor de recoger el kunai. Ya no está calificado para ser un ninja. Se avergüenza de todos. Al escuchar todo esto, Orochimaru también suspiró y miró a Tier Generation aún más fríamente. Era la persona más cercana a la oscuridad, e incluso se mezcló por un tiempo. Después de desertar, estableció Saun Ninja Village, y mientras investigaba, también planeó el plan de colapso de Konoha esta vez. El único propósito es venir, comerciar con Danzo y matar a la tercera generación. Él cree que después de la muerte de la tercera generación, Tsunade Ojirai ya se convertirán en el nuevo Okage y traerán nuevos cambios a Konoha. Después de todo, creció en Konoha y definitivamente tiene cierto afecto por Konoha y Third Generation. Quiere darle a su mentor un final perfecto y dejar que lo mejor de él viva en la memoria de todos. La tercera generación en la memoria será un buen Okage con amabilidad de Ishim como Konoha. Y Konoha también marcará el comienzo de una nueva vida. Orochimaru está deseando que llegue. Pero la tercera generación todavía no está garantizada por la noche. Solo porque estaba siendo jugado por el extraño límite de línea de sangre de Naruto durante toda la pelea. La mirada que miró a Naruto estaba llena de codicia. Tal cuerpo, tal habilidad. Este puede ser un cuerpo más perfecto que Uchiha Sasuke. Al escuchar las palabras desgarradoras de Naruto, la tercera generación no pudo aceptarlo en absoluto. Es el Okage más grande de todos los tiempos. Bajo su gobierno, Konoha está floreciendo. Él no permite que otros nieguen sus esfuerzos sin autorización. Todo lo que hizo fue por Konoha. La humillación de ser negado es demasiado grande. Tercera generación grita. No. No es así. Witefan simplemente no puede soportar los rumores. La familia Uchiha ha sido rebelde durante mucho tiempo. Como Okage, tengo que considerar demasiados factores. Lo que tengo que hacer no es solo gobernar el pueblo, pero también para coordinar con contradicciones fuera del pueblo. ¿Coordinación? Entonces, Konoha claramente ganó la guerra, pero aún tiene que matar a las personas en la sucursal yuga y explicárselo a Cloud Shinobi. Obedezco al mundo exterior y ataco a la fuerza interna. ¿Es esto lo que llamas coordinación? Naruto parece haber escuchado las mil y una noches, se detuvo y no pudo evitar reírse. Estando en la raíz, naturalmente entró en contacto con muchos secretos. San Juan también fue completamente abierto por la atrevida operación de Tier Generation. ¿No es así? ¿Ese tipo de cosas sucedieron antes? Obviamente somos los vencedores, ¿Por qué parece que hemos perdido la batalla? ¿Para qué es esto? ¿Otros se paran sobre nuestras cabezas y cagan, y nosotros comemos mierda y despedimos a otros? Volvió el caos en las gradas. Muchos aldeanos que se fueron incluso regresaron, listos para ver un gran espectáculo. Anbu Ninja se veía feo y se quedó quieto. Eso, eso es porque Konoha ya no puede soportar la guerra después de la guerra. Todos necesitan paz. Tercera generación dudó por un momento y explicó. Esto, parece ser lo mismo, nuestra Konoha ha sido consumida por la guerra continua. Pero Clou Shinobi no puede soportarlo más. Había diferentes voces en las gradas. Naruto no tenía prisa y continuó. Clou Shinobi, el mensajero de las conversaciones de paz, secuestró a miembros de Yuga sin permiso, y el líder del clan Yuga los mató con una acción razonable. Tal movimiento fue un gran problema para Clou Shinobi, quien exigió a Konoha que transportara el cuerpo del patriarca Yuga a Clou Shinobi Villaje como una disculpa bajo la amenaza de guerra. Este movimiento está a punto de decirte claramente que Clou Shinobi Villaje es codiciado por el ojo blanco y quiere estudiar el ojo blanco. Obviamente, como el perdedor, pero como el ganador, hace este tipo de solicitud ignorante, que es suficiente para mostrar que la otra parte no tiene sinceridad. Y Konoha, se lamió la cara y se disculpó, y finalmente obligó al jefe Yuga a suicidarse. A nadie le gusta la guerra, pero la paz nunca se logra arrodillándose, sino golpeándola poco a poco con los puños. Cuando haces concesiones, Konoha dejará una imagen cobarde al mundo exterior, y otras aldeas Shinobi harán solicitudes más irrazonables en el futuro. ¿Has estado arrodillado durante mucho tiempo, así que olvidaste cómo pararte? Naruto preguntó con calma. Obviamente es un ocaje, pero los bordes y las esquinas se han desgastado con los años, y está podrido en este asiento, chupando la sangre de todos. Bajo el liderazgo de un líder tan cobarde, ¿cómo podría Konoha tener una persona fuerte nacida? Al escuchar el disgusto no disimulado de Naruto, el rostro de Tier Generation estaba pálido y sus labios temblaban, pero no podía decir una palabra. ¿Estoy realmente, equivocado? Tercera generación. Loro Kage, el estrado estaba en silencio, y los aldeanos y los ninjas parecían en blanco. Un ocaje de una gran aldea ninja, un ocaje que es bueno usando medios políticos, se quedó sin palabras. Todos ya tienen la respuesta en sus corazones. Por cierto, también tenemos a Hiraiya-sama. Señor Hiraiya, ven rápido. Gritó la multitud. De repente recordaron que Hiraiya, uno de los Sanin, estaba en la aldea, y debe poder refutar a Naruto. Konoha no está tan podrida como dijo. Absolutamente. Naruto miró todo esto, y las comisuras de su boca formaron un arco cruel. Retiró a Kyokasu y Getsu. Al momento siguiente, tercera generación solo sintió que los ojos se abrieron de repente. El stand vacío a la vista ya estaba lleno de aldeanos y ninjas. Todos estaban muy animados y gritaban. Tercera generación. Danos una explicación. ¿Dónde está Hiraiya-sama? Queremos a Hiraiya-sama. Nosotros en Konoha Village no necesitamos paz arrodillada, incluso si morimos, tenemos que morir de pie. Tercera generación se dio cuenta de repente. Resulta que todo lo que dijo e hizo fue visto por todos, y Naruto jugó con sus cinco sentidos. ¿Cómo es esto posible? Soy una potencia de nivel KG. Miró a Naruto con incredulidad, sus ojos llenos de ira, pánico y desesperación. ¿Qué tipo de límite de linaje aterrador es este? Tal existencia podría haber sido la mayor ayuda de Konoha. A partir de ahora, se convertirá en el mayor pecador de Konoha. Tercera generación entiende. Ya está. Sus labios temblaban, como si quisiera decir algo, y su corazón se mezclaba con varias emociones. Finalmente, estaba tan enojado que escupió una botanada de sangre y se desmayó. Eso es todo, Naruto. Hubo un suspiro en el aire, y luego Hiraiya con zapatos de madera apareció frente a Naruto con ojos complicados. XXX cuando apareció Hiraiya, estallaron víctores desde las gradas. En sus mentes, el prestigio de Hiraiya no es mucho menor que el de la tercera generación. Esperan que Hiraiya refute todo lo que Naruto dijo antes, y que derrote a este monstruo y muestre el poder de Konoha al mundo exterior. Salvia Pervi. Uzumaki Naruto, quien originalmente estaba confundido, se levantó y una luz llamada esperanza estalló en sus ojos. Hiraiya lo aceptó como discípulo y fue al monte Miboku para practicar juntos. Aunque Hiraiya es lujurioso y poco confiable. Pero le dio a Uzumaki Naruto un amor paternal que nunca antes había experimentado. En su corazón, Hiraiya es extremadamente importante. No creía que el yo del otro mundo pudiera volverse tan cruel. No creas lo que escuchas. Ni siquiera creo que seré el mismo que Naruto en el futuro. Él no quería ser ese tipo de persona. Porque ama a Konoha y a todos. Salvia Pervi. Uzumaki Naruto murmuró confundido. Hiraiya miró a Uzumaki Naruto con preocupación. Lo que sucedió hoy es sin duda una lesión secundaria de Uzumaki Naruto. Pero él creía que sus discípulos sobrevivirían. En cambio, era Naruto de este otro mundo. Al mirar a Naruto con una cara sombría, los ojos de Hiraiya se llenaron de sorpresa, arrepentimiento, tristeza y una pizca de angustia. Miles de palabras convertidas en una frase. Vamos, Naruto. Mirando a Hiraiya, que es exactamente como su propio mundo, Naruto sonrió raramente y preguntó. ¿Crees que está bien detenerse en este punto? Hiraiya, maestro. Naruto enfatizó la palabra maestro con una expresión juguetona. Maestro. Resulta que también te acepté como discípulo en ese mundo. Hiraiya estuvo en trance por un tiempo, y luego dijo con amargura. Naruto, la tercera generación ha caído en descrédito, por mi bien, déjalo ir. Los aldeanos en las gradas inmediatamente lo regañaron. Señor Hiraiya, mata a este zorro demonio. Él es el enemigo de nuestra Konoha. ¿Podría ser que todavía quieres cometer los siguientes crímenes solo por un monstruo? Al escuchar estas crueles palabras, Uzumaki Naruto no pudo evitar sentir un dolor en su corazón. Siempre ha tenido como objetivo ser reconocido por los aldeanos. Pero ahora parece que los aldeanos no han cambiado. El monstruo, el monstruo zorro estaba regañando a Naruto, pero él mismo fue regañado junto con él. Las palabras viciosas trajeron recuerdos dolorosos a Uzumaki Naruto. No importa cuán despreocupado fuera, no podía ser optimista. En este momento, Uzumaki Naruto encontró dos cálidas palmas sobre sus hombros, y miró hacia arriba sin comprender para ver las caras preocupadas de Sasuke y la pequeña Sakura. Naruto, no importa lo que digan los demás, eres el Uzumaki Naruto despreocupado y confiable en mi mente. La pequeña Sakura dijo angustiada. HMPH, no escuches a esos tipos ignorantes que dicen tonterías, eres Uzumaki Naruto, el compañero de mi Uchiha Sasuke. Al final, el rostro de Sasuke se puso rojo, pero Tsundere aún volvió la cabeza. Los ojos de Uzumaki Naruto de repente se pusieron rojos. Soy Uzumaki Naruto, soy diferente a él. Asirtió vigorosamente, su corazón gradualmente se volvió más firme. ¿Escuchaste eso? Profesor Hiraiya. Al escuchar el abuso, Naruto miró como de costumbre y preguntó en voz baja, sus ojos azules puros firmes. Hiraiya de repente no se atrevió a mirar a los ojos de Naruto y se sintió aún más culpable. Es difícil imaginar qué tipo de maldad ha soportado este Naruto para poder enfrentar el sarcasmo vicioso con tanta calma. Konoha le debe demasiado. Incluso yo mismo, debo demasiado. Hiraiya se quedó en silencio, sujetando la mano del kunai lentamente. ¿No tienes la voluntad de pelear? Entonces da un paso atrás. El tono de Naruto se volvió frío y caminó hacia el desesperado Uzumaki Naruto. La pequeña Sakura y Sasuke, que habían perdido su espíritu de lucha, se pararon frente a Uzumaki Naruto, luciendo nerviosos. No te preocupes, todo lo que tengo que hacer es eliminar el poder que afecta tu juicio. Naruto miró a Uzumaki Naruto, su tono era plano. Si quieres, puedo ayudarte a tomar Nine Tails. En realidad, Uzumaki Naruto estaba desconsolado. Si no tienes nueve colas, no serás un monstruo, y tal vez los aldeanos se vean mejor a sí mismos. También puede ser reconocido. ¿De verdad puedes tomar nueve colas? Levantó la cabeza con esperanza y volvió a preguntar. Por supuesto, tu talento no es malo. Incluso si no tienes Nine Tails, puedes desarrollar un poder no menor que Nine Tails. Las palabras de Naruto conmovieron a Uzumaki Naruto, quien dio un paso adelante y casi soltó la respuesta. No te dejes engañar, Uzumaki Naruto. La voz severa de Hiraiya sonó. Sabía que no había un punto de inflexión entre Konoha y Naruto. Konoha no puede vivir sin Nine Tails. Solo podía elegir estar del lado de Konoha. La lucha es inevitable. Él entiende. No podía poner su disculpa a Uzumaki Naruto en este Naruto y así afectar su juicio. ¿Quién sabe cómo el yo y Konoha en ese mundo tratan a Naruto? Además, este Naruto es demasiado cruel. Hiraiya nunca cree que Uzumaki Naruto de este mundo seguirá el mismo camino que Naruto o Zotterworld. Mira a Kakashi, mira a todos, ¿realmente crees lo que dice? Al escuchar las palabras de Hiraiya, los ojos de Uzumaki Naruto se posaron en Kakashi, que se estaba muriendo, y en Asuma, que sostenía la ira roja como un marchito en sus ojos. Mirando a Naruto. Tal vez tu corazón esté realmente doloroso y decepcionado. He sufrido el mismo pasado que tú. Pero no lo odiaré. Creo en todos y en el futuro. Otro yo. Recuerda, nunca seré alguien como tú. Es imperdonable lastimar a Kakashi Sensei, lastimar a todos. Yo, Uzumaki Naruto, el futuro Okage debo derrotarte. Al escuchar las sangrientas palabras de Uzumaki Naruto, Naruto retiró la mirada, sus ojos azules se posaron en Hiraiya y había asesinato en sus ojos. Parece que hiciste tu elección. Sin embargo, tu oponente no soy yo. Después de eso, Naruto chasqueó los dedos. Al momento siguiente, Gaara, que originalmente estaba observando la batalla, cayó en una ilusión, sus pupilas se volvieron gradualmente huecas y un asombroso y violento chakra pronto emergió en su cuerpo. Om. El viento y la arena alrededor de Gaara formaron a Uzumaki, y pronto el cuerpo de Gaara comenzó a retorcerse, convirtiéndose en Shoe, acompañado por la risa áspera y salvaje de Shoe. Ja 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 ja, este tío finalmente salió. Un Shoe no es digno de ser tu oponente, así que he preparado para ti a alguien en quien piensas día y noche. Orochimaru, no finjas, este es el escenario perfecto para ti. Naruto miró a Fenying en las gradas y dijo con una sonrisa. En mi mundo, somos buenos socios. El plan de colapso de Konoha se puede abrir. Orochimaru sabía que no podía ocultarlo y se puso de pie. Apareció un ninja fantasma, las plumas cayeron del cielo y las decenas de miles de espectadores cayeron en un sueño profundo. Mientras tanto, San Shinobi se mueve al unísono. Bajo la mirada sorprendida de Hiraiya, Kaze y se quitó el disfraz y reveló su verdadero rostro. Es Orochimaru. Hiraiya, mucho tiempo sin verte. Orochimaru se lamió los labios ligeramente y dijo con voz ronca. Orochimaru, ¿por qué estás aquí? El plan de Konoha para colapsar. Estás, Hiraiya estaba horrorizado, y los pensamientos de Orochimaru se podían adivinar entre líneas. Él realmente quería destruir Konoha. Pero piénsalo, ¿es esto razonable? A juzgar por el temperamento de Orochimaru, es bastante razonable. Huelo de compañeros, este truco es suficiente, lo espero con ansias, pero este espectáculo no necesita actores adicionales. Naruto se burló y chasqueó los dedos. Esos San Shinobi que se estaban movilizando de repente se quedaron en su lugar como si estuvieran presionando el botón de pausa. Este movimiento hizo que tanto Hiraiya como Orochimaru tuvieran miedo. Naruto-kun, tengo curiosidad por ti. Ya que somos socios en otro mundo, ¿puedes decirle a tu pareja que es exactamente lo que quieres? Al escuchar la pregunta de Orochimaru, Naruto sonrió levemente. Mi objetivo de principio a fin es solo Naruto, pero me gusta ver obras de teatro. Al escuchar esto, Orochimaru sonrió con voz ronca. Creo que entiendo lo que está pensando Naruto-kun, ¿pero qué puedo ganar? Estudiar el cuerpo, y la oportunidad de estudiar el alma. Naruto sacó un tubo de ensayo rosa de sus brazos. Parecía normal, pero de repente llamó la atención de Orochimaru. A su vista, el reyatsu blanco estaba envuelto en carne y sangre. Al igual que la máscara condensada en el rostro de Naruto antes. Acuerdo. Orochimaru miró a Hiraiya, sosteniendo el kunari. Vamos, Hiraiya, déjame ver cómo has crecido a lo largo de los años. XXX. Orochimaru. Hiraiya suspiró suavemente, las emociones en su corazón fueron abandonadas en un instante y recuperó la compostura. Sosteniendo el kunari, miró fríamente a Orochimaru. Ya que has pisado completamente el lado opuesto de Konoha, entonces no me quedaré de brazos cruzados. Esta vez, lucharé con todas mis fuerzas. Técnica de invocación. Frente a su antiguo amigo, Hiraiya no se atrevió a ser descuidado. Entiende claramente que el ninjutsu de Orochimaru es complicado y engañoso, y definitivamente puede contenerse. No queda mucho tiempo para ti. Tiene que lidiar con Orochimaru en poco tiempo. Esto salvará a Uzumaki Naruto de las manos de Naruto. Estallido. Después de que el humo se llenara, dos inmortales aparecieron sobre los hombros de Hiraiya. Hiraiya, ¿quién es el oponente esta vez? No nos has convocado en mucho tiempo. Sonó la voz envejecida del inmortal Fukasaku. El padre del niño, la situación parece estar mal. Inmortal Zima se frotó los ojos y miró a Naruto y Uzumaki Naruto con asombro. ¿Por qué hay dos Naruto? ¿Eh? De verdad. El inmortal Fukasaku también pareció sorprendido. Los dos inmortales, ese es Naruto de otro mundo, que no tuvo tiempo de explicar, ayúdenme a detener a Orochimaru y Wantail primero. Parece que la situación no es buena. Los dos inmortales también notaron que Wantail estaba furioso en Konoha en este momento, y sus rostros eran solemnes. A por todas. Sapo Hian, Sapo Bunta, Sapo Hiro. La cola es para ti. Los tres sapos gigantes fueron convocados y pelearon con Shoe. Los tres sapos son la fuerza de combate superior del monte Miboku, con un cuerpo tan grande como una bestia con cola. El Toad Wentai más fuerte solo puede luchar contra Shoe con Ninjutsu. Aunque Toad Hian y Toaguan no son tan fuertes como Wantai, al menos están al nivel de elite Junin. Con la cooperación de Toad Wentai, Shoe ha sido derrotado, gritando de dolor. Una y otra vez. Bala de fuego de aceite de sapo. Hirai ya tomó la delantera al lanzar el ataque, y la combinación de Ninjutsu con los dos inmortales se tragó directamente a Orochimaru, las llamas ardían y la mitad del cielo de Konoha se tiñó de rojo. Todo el cuerpo de Orochimaru estaba en llamas, pero su expresión permaneció relajada. Incluso sacó la lengua y se lamió los labios. Jejeje, como se esperaba de Hirai ya, es un Ninjutsu tan aterrador. Con la ayuda de dos inmortales, ya estás cerca de Super Shadow, pero no puedes resolverme fácilmente así con una mueca de desdén, el cuerpo de Orochimaru se derritió misteriosamente en las llamas. Al momento siguiente, emergió de un lugar alejado del mar de fuego, intacto. Esto es, una serpiente doble? El ojo agudo de Hirai ya vio el instante en que Orochimaru se derritió y una serpiente blanca se enterró en el suelo. Este es un ninjutsu de serpiente desarrollado por Orochimaru, y es muy difícil de manejar. Solo porque Orochimaru conoce la fragilidad de la vida, hay tantos ninjutsu que salvan vidas. Si se clasifica el ninjutsu que salva vidas, los varios dobles de serpientes de Orochimaru están definitivamente entre los tres primeros. Los científicos que tienen miedo a la muerte son los más aterradores. Orochimaru definitivamente no es rival para Hirai ya si se juega de frente. Pero. La dureza de Orochimaru está llena de puntos. Todo lo que tenía que hacer era enredar a Hirai ya. Sabiendo esto, Orochimaru sigue usando ninjutsu para retrasar el tiempo. Suplente de serpiente, pared de flujo de suelo. Incluso el mierra somón con la defensa más fuerte. Las diversas combinaciones de ninjutsu de Hirai ya y los dos inmortales estaban perfectamente resueltas. Esto puso a Hirai ya ansioso e incluso preparado para usar magia. Mientras Orochimaru estaba enredado en Hirai ya, Naruto también llegó a Uzumaki Naruto. Aunque los dos tienen solo un año de diferencia, Naruto es media cabeza más alto que Uzumaki Naruto. Es normal crecer rápido a esta edad. Los ojos de Naruto estaban juguetones, agarró el cuello de Uzumaki Naruto y lo levantó. Era una velocidad normal, pero por alguna razón, Uzumaki Naruto no podía esquivarlo, sus piernas se retorcían débilmente en el aire. Lo dejó ir. 12 Shiaokian dispararon al mismo tiempo. La técnica de imitación de la sombra restringió las piernas de Naruto y los Shiaokian restantes lanzaron diferentes ataques de ninjutsu. Me gusta tu coraje, pero ahora no estoy interesado en jugar contigo. La expresión de Naruto era la habitual, pero la expresión de Shikamaru cambió drásticamente y la sangre salió a borbotones de su boca. SHHH. Una luz fría brilló, a excepción de Shiaokian de Naruto, todos ellos fueron golpeados por Naruto con la parte posterior de su cuchillo. Naruto no mató sus pensamientos. 12 Shiaokian tenían un buen talento, pero sería una pena matarlos. Naruto no es un asesino. Precisamente, todavía tiene bastante talento. Todo el mundo. Las pupilas de Uzumaki Naruto estaban divididas y su corazón estaba enojado. Ah, cabrón, te voy a matar. Rugió. ¿Matar? ¿Ni siquiera la censura humana? La arrogancia tiene un precio. Los ojos de Naruto se volvieron fríos y Reiatsu salió de su cuerpo a lo largo de la palma de su mano. El cuerpo de Uzumaki Naruto comenzó a temblar y una fina capa de escarcha se formó en su cabello expuesto. No esperaba que yo en otro mundo resultara ser un pedazo de mierda. El tono de Naruto estaba lleno de decepción. Acercó a Uzumaki Naruto a su rostro, acercó su oído a su oído y dijo. Por cierto, en realidad solo tengo un año más que tú. Es una broma. Los ojos de Uzumaki Naruto se abrieron con incredulidad. ¿Es posible crecer hasta el punto de derrotar a la tercera generación en un año? ¿Eres tan talentoso? ¿En qué estás pensando? Yo no soy tú. Naruto sacudió la cabeza con impotencia. Este Uzumaki Naruto es mucho más de segunda mano de lo que imaginaba. De repente, aburrido, no podía haber mucho que esperar en tal Uzumaki Naruto. De lo contrario, mátalo. Con este pensamiento, Naruto aumentó la producción de Reiyatsu y lentamente extendió su mano izquierda hacia el corazón de Uzumaki Naruto. El brazo bendecido por Reiyatsu puede penetrar fácilmente en el pecho de Uzumaki Naruto y sacar la pieza del rompecabezas que llena el vacío en su sistema de energía. En cuanto a lo que le pasó a Uzumaki Naruto. ¿A quién le importa Rishiya? Los dientes de Uzumaki Naruto chocaron por el frío, mirando la mano izquierda de Naruto cada vez más cerca, sintió desesperación en su corazón. Niño, ¿quieres poder? Una voz ronca sonó en lo profundo del corazón de Uzumaki Naruto. Este Naruto diferente ejerció mucha presión sobre Nine Tails. Él realmente puede tener la capacidad de extraerse a sí mismo. En comparación con el Naruto Master desconocido, Nine Tails prefiere permanecer en el cuerpo de Uzumaki Naruto. Nine Tails sabía que no podía simplemente sentarse y mirar. Pequeño diablo, si no te resistes, puedes morir. Este tipo frente aquí es mucho más que tú, acepta mi regalo y mátalo. Al escuchar el hechizo de Nine Tails, los ojos de Uzumaki Naruto mostraron una emoción negativa. En su mente, la voz de Nine Tails seguía reverberando, las emociones violentas de Ultimate barrieron su cerebro y chakra escarlata apareció en la superficie del cuerpo de Uzumaki Naruto. Un par de ojos azules se convirtieron en ojos de bestia. Rugido. Uzumaki Naruto dejó escapar un rugido de bestia salvaje, su conciencia ocupada por emociones negativas. Mirando a Uzumaki Naruto así, Naruto no pudo evitar sentirse un poco aturdido. Incluso las emociones negativas provocadas por Nine Tails no se pueden detener, y toda la persona es tan débil que un pie puede ser pisoteado hasta la muerte. ¿Es este el yo de otro mundo? Realmente es. Me dan ganas de matarlo de inmediato. Estallido. Uzumaki Naruto se liberó y agarró a Naruto. Naruto agarró la mano de Uzumaki Naruto con un revés y una rodilla empujó el cuerpo de Uzumaki Naruto en una reverencia. No. Uzumaki Naruto brotó jugo gástrico de su boca, el agudo dolor nubló brevemente su conciencia. Pero pronto despertó su naturaleza animal y rugió con fuerza. Antes de que Naruto dejara de moverse, arrojó a Uzumaki Naruto una docena de metros con estilo, golpeó los dedos de los pies y, al instante siguiente, su cuerpo apareció con gracia sobre Uzumaki Naruto, que volaba boca abajo. Estallido. El cuerpo de Uzumaki Naruto volvió a golpear el suelo como una bala de cañón. Las formaciones rocosas se agrietaron y se desintegraron como una capa de hojaldre, y la tierra salpicó por todas partes. La expresión de Naruto era indiferente y su palma derecha estaba hacia abajo. Aido no. 4. Bailei. La luz eléctrica cayó sobre Uzumaki Naruto que estaba en el pozo profundo, y la tierra alrededor de la luz eléctrica emitió un olor a quemado. Uzumaki Naruto rugió con tristeza, su cordura casi consumida. Eh. El fuerte flujo de aire y el chakra rojo brotaron nuevamente del pozo profundo, Uzumaki Naruto llegó a Naruto a una velocidad más rápida, dos colas escarlatas se habían condensado detrás de él, y los cabellos condensados por chakra gradualmente se volvieron rojos en la piel, ya mitad humano y mitad bestia. Estallido. Naruto extendió la mano y agarró la cara de Uzumaki Naruto con una expresión en blanco y la presionó contra el suelo. El rostro asesino de Uzumaki Naruto mostró una rara mirada de sorpresa. Oye, ¿por qué este Uzumaki Naruto es tan bueno y este Nine Tiles es tan malo? No es tan bueno como yo. El 9 colas en Naruto de repente sintió una sensación de superioridad y dijo triunfalmente. ¿Te gustaría jugar con ellos? Preguntó Naruto. HMPH, olvídalo, no estoy interesado en los débiles. Nine Tiles resopló con frialdad, lleno de energía. Al estar en un lugar alto, el paisaje que veo es naturalmente diferente, pero no lo tomaré a la ligera. Al escuchar las palabras pretenciosas de Nine Tiles, Naruto se sintió impotente. No sé de qué juego Nine Tiles aprendió estas palabras, pero es un poco imponente decirlo. Entonces terminemos rápido. Los brazos de Naruto presionaron con fuerza, presionando la cara de Uzumaki Naruto contra la tierra. Golpe tras golpe golpeó el cuerpo de Uzumaki Naruto. Bang bang bang. El sonido de golpes continuos sonó, y Uzumaki Naruto debajo de él gradualmente se volvió más violento. Es muy problemático, no puede matar, no puede aturdir. Naruto frunció el ceño y arrojó a Uzumaki Naruto al aire. Entonces la figura parpadeó, dejando imágenes secundarias en el aire. Uzumaki Naruto rebotó en el aire como un saco de arena, su respiración ascendía en lugar de disminuir. Auge. Tres colas aparecieron detrás de Uzumaki Naruto, y el malvado chakra casi se materializó. Naruto se acercó a Uzumaki Naruto en un instante, y su figura se volvió borrosa. Salga a la ligera. Reiyatsu y chakra enrollaron el flujo de aire a su alrededor, reduciendo la resistencia y la supresión de la gravedad, y con su propia velocidad, este paso aparentemente discreto tenía una fuerza que no podía ser ignorada. Auge. Uzumaki Naruto volvió a pisar el suelo, y un Rasengan blanco se condensó en la mano de Naruto suspendido en el aire. Promesa Kid Rasengan. El Rasengan blanco revoloteó hacia abajo, y en un instante, interminables ráfagas de luz y calor formaron una enorme explosión ovalada, destruyendo por completo todo lo que estaba a la vista, y el flujo de aire enrollado se extendió hacia los alrededores a una velocidad muy rápida. Vaya, el cielo se llena de humo en un instante. La explosión desapareció y Uzumaki Naruto había vuelto a su forma humana, vaciendo en el pozo cubierto de heridas. Kenin Jutsu aterrador. Doze y Aokian vieron esta escena en estado de shock, y no había espíritu de lucha en su corazón. Obviamente, la diferencia de edad entre los dos Naruto no es grande, ¿Pero por qué es tan grande la diferencia? Ups. Hiraiya, quien todavía estaba obsesionado por Orochimaru, miró la escena del lado de Naruto, luciendo sorprendido. Inesperadamente, Naruto Uzumaki, quien abrió tres colas, fue fácilmente interpretado por Naruto. Ni siquiera puedo resistirme. Incluso el nueve colas dentro de Uzumaki Naruto estaba desesperado. Oye, ¿qué tipo de ninjutsu es ese? ¿Por qué Naruto en otro mundo es tan poderoso? Fukasaku y Shima Senren también se sorprendieron. ¿Por qué atacó a Uzumaki Naruto? Hiraiya tenía prisa, pero Orochimaru era tan resbaladizo como una serpiente. No pelearé contigo de frente, usaré todo tipo de ninjutsu para enfrentarlo. Y Naruto también ha llegado al casi inconsciente Uzumaki Naruto, listo para actuar. Bajo los ojos desesperados de todos, la mano derecha de Naruto se movió lentamente hacia el corazón de Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto había renunciado a su resistencia y esperó en silencio a que terminara el momento. Naruto. Kakashi todavía estaba tirado en el suelo, las lágrimas corrían por su rostro. Quería hacer un movimiento, pero por alguna razón, su cuerpo no tenía ningún espíritu de lucha. La sangre debajo de su cuerpo era escarlata y deslumbrante, y la escena de matar a su compañero estaba vívida en su mente. Yo, Kakashi, no puedo proteger a mi compañero en absoluto. Incluso sus propios estudiantes no pueden ser salvados. Soy un pedazo de basura. Nadie puede salvar a Naruto, todo ha terminado. Estallido. De repente, una voz descendió del cielo y aterrizó frente a Naruto, abriendo un pequeño agujero y al instante se llenó de polvo. Juventud. Ríndete fácilmente, esta no es tu juventud. Kakashi. Mi fatídico oponente, ¿te has rendido? Si es así, gané esta vez. La voz de Migui resonó en el silencio. 12 Xiaokian exclamó de repente. Señor Gui. ¿Se encuentra bien? Todavía tenemos esperanza. Como si respondiera a las expectativas de Xiaokian, Migui midió su cabeza y estiró un pulgar, un bocado de Witte Fan brillando al sol. Oye, mi pie está casi curado. Luego, déjamelo a mí. Mi juventud aún no se ha quemado. Inmediatamente miró a Naruto y rugió enojado. Joven de otro mundo, recuerda, soy la bestia azul azul de Konoha, Migui. Luego, déjame ser tu oponente. Varios ninjas de la clase de curación comenzaron a deambular por el campo de batalla, curando a Jinin. El campo de batalla de Hiraiya y Orochimaru está fuera de la arena. Necesitaba contener a Shukaku mientras peleaba con Orochimaru, y no pudo escapar por un tiempo. Aunque Migui se puso de pie, no todos eran optimistas. Sabiendo que el tercero Kage de nivel Kage fue derrotado, ¿cómo podría un elite Junin en el área de Gui ser el oponente de Naruto? Señor Gui. Los ojos de Rogle brillaron con luz en movimiento. Sabiendo que no era un oponente, todavía se puso de pie para proteger a su compañero. Esta es la conciencia de la juventud. Por el contrario, el yo anterior en realidad perdió el espíritu de lucha. Maldición. Rogle golpeó el suelo con remordimiento. Señor Gui. Otros Shiaokian también fueron infectados por la sangre de Migui y miraron a Naruto con odio. ¿Por qué está ese tipo aquí? ¿Por qué no tiene miedo? ¿Podría ser que haya ocultado los límites de la sangre después del hecho? ¿Podría Gui? ¿Cómo podría Taizu ser el oponente de Naruto? Sus ilusiones son demasiado aterradoras. Junin, que se había despertado, murmuró desesperadamente. En comparación con los Shiaokian, estos Junins claramente no confían en Migui. Tipo. Kakashi yacía en el suelo frío, sintiendo la sangre caliente, levantó los ojos para mirar a Migui con dificultad, ansioso en su corazón. Migui siempre ha sido una cola de grulla. Aunque es un elite Junin a través del trabajo duro, no sabe ningún ninjutsu. No hay absolutamente ninguna posibilidad de derrotar a Naruto. Gui, mirando a Migui que estaba parado frente a Naruto sin dudarlo, Kakashi estaba lleno de confusión. Él sabe. Gui es una persona normal de principio a fin. Su padre es Genin y él no es un genio. Desde que nos conocimos, hemos estado luchando para mantener nuestro propio ritmo. Me he desafiado innumerables veces, pero todas terminaron en fracaso. Pero, nunca renunció a su ninja. Graba tu juventud a ultimate. Shiaoli, luce bien, esta es mi juventud. Ahora, es hora de quemar la juventud. La voz de Migui es poderosa. XXX.